348 millones de dólares se invertirá en viabilidad en la provincia de la SUA y así lo anunció el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda. Por otro lado, el funcionario se refirió a la carretera de cuatro carriles que conectará Cuenca con Gualaseo y a los estudios que se realizan para manejar el riesgo de deslaves que existiría en el sector del Tahual. El Ministro afirmó que su cartera de Estado está trabajando en mejorar la vialidad de la provincia de la SUA y de la SUA y que tienen relación no solo con la provincia exclusivamente, sino con la provincia del Oro, con la provincia de Loja, con la provincia del Guayas, que nos conectan con la sierra centro del país, aproximadamente tenemos en ejecución 350 millones al día de hoy. Pero eso no quiere decir que no habrá un presupuesto adicional. Tenemos un presupuesto, por ejemplo, para mantenimiento que supera los 10 millones de dólares y obviamente otro presupuesto que requiere una gestión de financiamiento con organismos internacionales, que es a donde estamos apuntando. La carretera de cuatro carriles entre Cuenca y Gualaseo está en su fase de estudios y con ello la estabilización del Tahual. Esos estudios esperamos que hasta el mes de marzo, abril del próximo año tengamos concluidos, efectivamente esos estudios se evalúan y luego de tener ya una evaluación no solamente técnica, sino financiera, hay que gestionar el financiamiento. Era la intervención integral en ese punto, digamos, se solucionaría en principio, de acuerdo a los estudios que tenemos preliminares, con un túnel de aproximadamente un kilómetro, que no necesariamente tienen que ir por esa zona, sino pueden ir por otra zona, pero eso son lo que ya concluirá en su momento los estudios que se han contratado para este efecto. Con respecto a la tecnología Euro 5, cuya implementación es discutida por los transportistas urbanos, el ministro opinó. Contar hacia lo alto. Si hablamos de una tecnología Euro 5, estamos hablando de los próximos 30, 40 años, digamos, no solamente en el país, sino a nivel mundial, entendiendo que incluso en algunos países del mundo el diésel, como combustible, está eliminándose, digamos, porque es muy contaminante o genera mucha contaminación. Si es que la ciudad puede implementar tecnología Euro 5 en sus buses, yo creo que se dará un paso importante en Cuenca. Sandra Vélez, Telerama Noticias.